Para señalar la primera carpeta, se encuentran presentes el presidente de Canaco, José de Jesús Rodríguez Cárdenas y la directora general de Servicio Postal Mexicano, la licenciada Rocío Bárcena Molina. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! 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 Aquí es el que está aquí. Y en todo el país ya están los semis y las estantillas para que a partir de mañana que llegue a buscar a partir de un servicio de los de comercios de Colombia, ¡Bravo! 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 Para la firma de la segunda carpeta solicitamos la presencia de Paola Córdoba y de Rafael Pérez Vargas en representación del arquitecto Jorge Luis Paz Díaz. ¡Bravo! 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 ¡Bas a seguir bien y vas a estar bien! Tu operación todo bien Martínez. ¿De qué le van a reír? ¡Del riñón! Que siguió todo de encargar, por situaciones de salud, uno podía acoplarse hasta que se fue posible . Latown está en el centro médico. atendiendo asuntos de cálculo muchas felicidades problema muy alto de presiones no tiene que salir a enseñar la tercera carpeta solicitamos la licencia del licenciado Vicente Martínez Martínez de Velasco vicepresidente de administración del licenciado Vicente Jairés Camposeco vicepresidente de relaciones con gobierno industria y negociación del señor Sergio Martínez Oropés vicepresidente de relaciones públicas de la maestra María Adela Alonso Domínguez vicepresidenta de turismo recibamos con un fuerte aplauso no fue un caso muy común en Vita lo de Paz y fue una cosa muy especial en el centro médico siglo XXI mi hijo Fernando y Paz fueron compañeros de escuela y la mamá de Paz fue maestra de niños en la primaria en la secundaria 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 felicidad felicidad Para la cuarta carpeta solicitamos la presencia del licenciado Guillermo Schiffer, vicepresidente del sector salud, del licenciado Raúl Rocha Cantú, vicepresidente de vinculación con consorcios corporativos, del licenciado Jaime Torres Escuela, vicepresidente de relaciones institucionales, del doctor José Gerardo Tajonar Castro, vicepresidente de comercio exterior. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Vicepresidente de Agricolación con Organismo Empresarial y Educación Subirana El licenciado Julio Iario Miguel Ángeles Vicepresidente de Agricolaciones con Comercio y Industria de la Universidad El general Gerardo González-Mirosa Vicepresidente de Agricolación con Comercio Julio Regalado, Julio Marriano Gracias Gracias. 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 Aplausos. Invitamos a todos los cancanarios de los sellos a pasar para tomar la foto oficial. Si no puede ser todo el negocio, entonces ni quien me aprecia. Es que tenis, pero hay que seguir. Muy bien, pues. Coño, todos van a pasar. Es que hay que pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, los tamales no engordan. El que engorda es uno. Pero hay que entrar. Como los niños que ahora van a la escuela, realmente más temprano. No, es que todo el mismo. Como casi cerca de 8 mil. No, no, no. Es que no puedo ser todo el mundo. Y no puedo ser todo el mundo. No, no, no. Eso que es tamales. ¿Aniversario del canaco? Que si no hay tamales. No, no, no. No, no está. ¿Cuándo va a estar? Sí, por eso no al desayunos. ¿Y la comida? ¿En agosto? No, no. ¿En septiembre? No. ¿En septiembre? No, no. ¿En septiembre? No. Vamos al hemiciclo de Juárez, de los niños serios, de la independencia a hacer ofrendas celebrando nuestro aniversario.